Música Al idioscopio y Coca-Cola volvieron a la estudiantina Compartimos la emoción y alegría de los chicos Esta vez te presentamos a El Nacional La propuesta sonora de los chicos es muy original Tomaron elementos domésticos y los convirtieron en instrumentos Mirá las imágenes Música La estudiantina sigue atrayendo a mucha gente Más de 20.000 personas toman el lugar del público Y los chicos les brindan este espectáculo Música 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 Música